Laura, te saluda Mirka y me alegro mucho verte. ¡Mirka, hola! Hola, me alegro verte y sabes que cuando estuvo aquí, pues Andrés Hurtado dijo que ustedes eran muy buenos amigos, habló también acerca de tu fe, pero quiero que escuches un poquito de lo que él dijo para que entonces... Es mi ángel de la guarda. Él nos dijo. Es mi ángel de la guarda. Yo quiero que escuches primero lo que él dijo para que tú comentes. Yo lo amo. ¿Está muy deprimida, Laura? Sí. Extremamente, ¿eh? Perdóname, Laura, pero hoy necesita de las personas, hasta las personas que más la odiaron en su vida o la detestaron, o sea, necesita una llamada. Si alguna persona que ha tenido depresión en su vida lo va a entender. Las que no, no. Que está atravesando el momento más difícil de su vida a diario e interno. Lo escucho hablar tan dramáticamente de Laura, que me quedo preocupada. O sea, ¿tendríamos que estar preocupados por Laura? Sí. Lo que tú estás pensando, yo trato de que no suceda. Hay mucha gente... ¿Cómo? Y esto no es suyo, no me importa. Bueno, Laura, ahí se ve que él te tiene muchísimo cariño, nosotras igualmente y mucha gente que tal vez tú no conoces, que te quiere muchísimo. Cuéntame, ¿cómo te estás sintiendo hoy, ahora, en este momento? Primero, debo decirte que en los momentos más oscuros siempre aparece Andrés. Siempre. Es como un ángel que se cuelga de aquí, ¿me entiendes? Vamos a rezar, vamos a orar, oramos horas. Y en momentos en donde yo he tenido momentos así, bien críticos, no sé cómo me llama, no sé cómo se... No sé, de verdad, es algo de Dios. Eso primero, Andrés, te amo, gracias. De todo corazón, te lo agradezco. Trabajamos tantos años juntos. Bueno, retomando esto de la depresión, quiero decir que quede claro a mi público. Yo no necesito que nadie me acompañe, yo no estaba sola, ni mucho menos. Esto es un problema mío, interno, que es autodestructivo, cuando yo siento que he cometido tantos errores como los que he cometido, cuando he decepcionado a tanta gente, he confiado en gente como Fabián Ruález, que me desfalcó en Estados Unidos, me dejó en la calle, luego acá, Claudio Mendoza, contador, cuátruple tributación, todo lo que gané, nuevamente lo perdí. Yo solo sirvo para hacer televisión, de verdad. Yo no soy una persona capacitada para otra cosa. Laurita, nosotros estábamos muy preocupadas, de verdad, porque te estimamos y porque, de verdad, tú eres una personalidad tan importante en la televisión. Y te queríamos comentar esto, o sea, cómo podemos apoyarte, cómo podemos ayudarte para salir adelante de esos huequitos que a veces estás pasando. Así, porque esta es la forma que yo tengo, ¿me entiendes?, para poder expresar lo que mucha gente siente y no expresa por cobardía. Esta es la realidad. Mucha gente dice, no, mi hija, mi hijo murió de un ataque infarto. Mentira, murieron de depresión, murieron de problemas vinculados a las pastillas que muchas veces te dan para la depresión. Yo, por ejemplo, no puedo tomar pastillas, gracias a Dios, porque tomo pastillas y me caigo y me hace fatal. Así es. Pero hay gente que toma pastillas y muere en el intento. Entonces, yo quiero pedirle a la gente que volteen su mirada a Jesús, que volteen su mirada a Cristo, porque Él nunca nos deja abandonados. Tienes toda la razón, Laura. Es cierto. Te mando un beso muy grande. Soy Aileen, mi querida Laura. Qué rico verte. Te quiero mucho. Te extraño la casa. Yo también extraño esas galas. Extraño las galas, extraño la casa. Extraño esos momentos donde te veía llegar con muchísima energía y con muchísima alegría. Y tú sabes que los problemas de salud mental pueden presentarse en cualquier momento de la vida, pero cuando buscas ayuda profesional te puede ayudar. Pero yo personalmente... Tengo años, años de ayuda profesional. Claro, pero personalmente, ¿cuándo es que caes en esos problemas? Cuando no tienes trabajo. Cuando dejo de trabajar, cuando tengo problemas con el trabajo. Claro, seguro. Se suscitó un problema por una entrevista que yo di y que Imagen la tomó como un ataque a ellos, que no fue porque yo estuve muy agradecida a Imagen. Y ahí se... Un caos total. Bueno, Laura... Cuando eso pasa, ahí viene la depresión. Laura, ¿sabes qué? Ya que tú eres una mujer de fe, le voy a estar pidiendo a Dios que te reemplace ese trabajo, que te traiga cosas mejores, más grandes para tu vida, para que sigas trabajando y sintiéndote útil, que de todas formas siempre lo eres. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotras. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y yo lo que necesito es trabajar para sentirme que estoy ayudando a la gente. Que Dios lo bendiga. No pierda la fe. Gracias, Laura. Hasta luego.